Dios bendiga este hermoso pueblo de Dios en esta linda noche, les enviamos un saludo bien cordial, fuerte a todo el pueblo del Señor a esta hora, mi alma alaba al Señor, gloria al nombre de Jesús. Qué lindo es estar transmitiendo, gloria al nombre de Jesús, aleluya, esta linda palabra, este linda mensaje, estamos compartiendo el mensaje, por favor compártelo, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, estamos bien contentos por todas las bendiciones que Dios nos ha dado y las que nos va a seguir dando, gloria al nombre de Cristo, aleluya, estamos sumamente contentos. Bueno, amado, gloria al nombre de Jesús, estamos conectados aquí brevemente, trayendo un pequeño mensaje, mientras he estado analizando, hemos estado un poquito, verdad, por la gracia del Señor en el aposento alto con el Espíritu de Dios. Y él nos ha estado revelando muchas cosas que espero podérselas compartir en este audio, gloria al nombre de Jesús, no olvide compartirlo, gloria al nombre de Jesús, les bendecimos, feliz año 2020 a todas las familias lindas del mundo. Recuerde que Jesucristo es el Señor de su vida. Recuerde que no hay nada más ni nada menos, sino él es todo en Dios. Él es lo que necesitamos para seguir adelante. Amén. Así que exhortamos a cada alma, si no tiene a Cristo, este es el tiempo, este es el momento a que usted le dé su vida a Cristo y si lo tiene, pues le exhortamos a que siga perseverando en ese nombre, en el precioso evangelio que da vida eterna a todo aquel que le recibe gloria al nombre de Jesús. Saludamos a todos los amigos, saludamos a todos los amigos, los hermanos que se estén conectando en este momento. Amén. Y comenzamos de la siguiente forma. Bueno, Puerto Rico, aleluya, ha estado temblando, ha estado temblando desde la semana pasada. Gloria al nombre de Jesús. Estuvimos en una reunión familiar donde fue el primer momento donde tembló la tierra, bendito sea el nombre de Cristo. Y de allá en adelante han ocurrido réplicas, temblores, etcétera. Eso no es lo importante del asunto. Ni es en lo que debemos de estar fijados como los asesinatos. Ocurrió una o dos masacres al comienzo del año aquí en Puerto Rico, una en Nueva York, las que se suscitaron antes de acabarse el año en Texas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Han estado ocurriendo una serie de sucesos bastante fuertes. También podemos ver el aumento en la juventud en cierto modo en los clubs borrachos. Vimos un video ahorita donde un joven, aleluya, le dieron unos disparos y estaba agonizando, botando sangre y la gente que estaba al lado de él le decía, mira, está botando sangre. Tápale la sangre. O sea, el joven estaba allí tirado inconsciente. No sé si estaba ya muerto, pero son eventos que están pasando cada vez más fuerte, que impactan nuestra vida. Sabemos que los que hemos pasado de muerte a vida tenemos otro pensar y nos duelen estas cosas. Yo voy a hacer un hincapié en algo, aleluya, que no se menciona. Y muchas iglesias y pastores le tienen respeto y otros saben que es la verdad y no se atreven, aleluya, a hablar de estas cosas. Yo les voy a decir nuevamente, yo no necesito un altar para llevar una palabra y esperar que al final el pastor me dé una ofrenda y yo me voy con 300, 500 pesos, el que cogió el mensaje bien y el que no, porque se fastidie. Yo me voy para mi casa, yo sigo orando y ayunando y el que me llame le doy una palabrita por encima y el que bregue con eso. Esa gente se va a perder. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Esa gente que también están con muchos videos, muchas fotos, eso es ignorancia. Mi alma alaba al Señor. Sí, que en cierto modo tenemos que dar, aleluya, un testimonio del poder de Dios, pero que sea el Espíritu. Que no nos alabemos nosotros mismos. Y he visto un gran crecimiento en otras de las cosas que están pasando dentro de la iglesia, por lo cual la gente está. Desbocada, sin camino, sin rumbo, sin pastor, sin iglesia, sin fe y es la mayoría de los predicadores viejos. Lo voy a decir así. El que se enoje conmigo, pues que coja su maleta y se vaya por su lado. Pero yo no voy a callar la verdad. Mi alma adora al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Voy a compartir esto momentáneamente con unos hermanos. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Que siempre están, amén, ahí con nosotros en oración y haciéndolo, dice la Biblia. Porque el problema de muchas personas es que han olvidado los principios verdaderos, fundamentos, no palabras, bíblicos. ¿Cuáles son? ¿Para qué yo tengo que abrir la boca si yo le doy comida a un pobre y tengo que tirarme una foto? Ah, mira lo que hice. Mira, me llevaron a Sudamérica y aquí traje 3 mil dólares. Mira, le di a todo el mundo. ¡Eh! El que no hace esto, pues no tiene la verdad. Somos nosotros los de la verdad. Eso es mentira. Y todos esos falsos, ladrones y embusteros, Dios los va a juzgar. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo dijo. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y hoy en día hay mucha gente así, lamentablemente. Y le digo desde ahora, estamos a 3 y son las 8 y 4 de la noche. No voy a seguir religión. Anuncio, renuncié a la religión completamente. Y renuncio. Y el que no quiera, que arranque y coja sus maletas por allá, podría llenar de moho y de porquería y se vaya. Sea hombre o sea mujer. Porque el evangelio no se vende. El evangelio no es hipocresía. El evangelio no hace asesión de personas. Y le voy a dar lo que Dios me puso en el corazón en Puerto Rico. Alaba mi alma, Jehová. La gente te llama. Mira, tengo esto chévere, voy para allá. El otro te llama, necesito. Esto no depende de un pastor. Esto no depende de un evangelista. Esto no depende de un profeta. Depende de Dios. Si Dios no te mueve como antes y tú lo tienes que hacer solo, pues quiere decir que Dios no está contigo ya. Las señales seguirán. No significa que estás salvo. Jesús lo dijo en mi nombre harán y nunca vamos a parar de decirle esa palabra. Porque la gente lo que hacen es buscando temas y buscando un culto. Yo quiero serle fiel a Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahí? ¿Cuántos se atreven a decir ahí yo quiero serle fiel a Dios? Señor, no se enrede en ninguna de estas pocas vergüenzas, amado hermano. Siga a Cristo. ¿Usted sabe cuándo usted conoce a Cristo? Cuando todos lo dejan solo. Cuando usted cae en el desierto y no tiene dinero, no tiene nada. La enfermedad tocó tus puertas. Aleluya. Abazoja. Yo siento la gloria de Dios. Cuando llega el día malo y no tienes aquel amigo que te decía cuando tú estabas en grande. Estoy aquí para ayudarte. Ahí es que tú conoces el ver. Ica abazoja, amagua. Ahí es que tú conoces quién es Dios. Y hay veces que Dios permite que mucha gente que estuvieron contigo tener la espalda. ¿Sabes para qué? No es porque se volvieron en contra tuya. Es para que tú vuelvas al principio. Vuelvas a la senda antigua. Y voy a hacer otro hincapié. No es de pelo, que si no me pinto el pelo, que si no me he feito los sobacos, que si me pongo esta ropa. No. Eso no tiene que ver nada con el Evangelio. Si es un trato fuerte de la carne, pero primero tú te tú vas a la senda antigua adentro principio. Jesucristo es mi señor. Jesucristo es mi salvador. Estoy con los pecadores y no peco. Les hablo de Cristo cuando Dios me abre la boca. Cuántos pueden adorar a Dios ahí? Y uno esconde las dádivas, los momentos donde tú le diste a los pobres que sea Dios quien use a otro y no estamos aceptando llamadas. Hay gente que siguen llamando niños en el huérfano que aquellos. Pero yo no soy Dios y no es que cierre mi corazón. Es que las personas tienen que aprender a aclamar para arriba y no para abajo. Gloria sea el nombre de Jesús. Estamos delante del Señor aquí en este lugar. Y volvemos a seguir hablando de esto porque a Dios le incomoda. Estaba entrando a casa de mis tías los otros días y Dios me habló clarito y me dijo luego de unos temblores fuertes. Me dijo Leonel. Por qué se turban? Mira cómo se se ponen inseguros con miedo. Mi pueblo. La pregunta es cómo es posible que el pueblo del Señor aceste al Señor y vea un evento que es bíblico y el primero que trae el pánico es el predicador de 20 años. Que volaba por los aires y ahora lo que le queda es una panza bien grande porque ya no es lo mismo que antes. La corbata podría y el saco. Cuántos pueden adorar a Dios? Ay, sí, porque en realidad eso no es lo que Dios quiere. Hay gente que todo el tiempo la gloria de Dios cambia y te cambia el vestido negativo. La gloria de Dios te cambia tus principios. Esa es la verdadera ropa. Jesús vino en un pesebre y no tenía de casa ni nada de eso. Y tú ves muchos predicadores hoy y se tiran una foto y la escalera cada loza tiene que costar 300 dólares. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de dónde sale el dinero de muchos predicadores es lamentable. Hablo con un familiar mío y me dice mira, tengo miedo de llevar mi carro al mecánico porque me pasó este suceso y el mecánico rompió algo en mi guagua y se va a quedar callado. Pero el amigo lo supo y dijo no, ese es fulano. Hay que decírselo para que para que se le arregle la guagua. Lo más seguro el muchacho estaba asustado, pero él no es la solución. Es enfrentar el problema, cometí un error, te dañé el carro. Hay que arreglarlo. Entonces a lo mejor le digo, lo digo, me botan. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? El otro le dijo no, es fulano. Y le arreglaron el carro. Entonces viene y dice y lo más tremendo que es una persona, aleluya, que le sirve al Señor. Ustedes me están siguiendo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Voy a compartir este mensaje rapidito. Gloria al que vive para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Lo estamos compartiendo por aquí también para que todos lo escuchen. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Entonces. Me dice la persona. Que es bien difícil llevarlo a los caminos. Me dice y lo más tremendo era un cristiano. O sea, tenemos gente justa. Más fuera de la iglesia que adentro. Señoras y señores, esto tiene que parar. Pastores, evangelistas, maestros. No se enfoquen en milagros. Todos los pastores, evangelistas, maestros, para que los llamen. Un demonio tiene que manifestarse. Aquel tiene que botar el cáncer. Pero y si la iglesia está sana. Qué milagro se va a manifestar. Y no estoy en contra. La Biblia lo dice. Y el que tiene el Espíritu Santo, algo Dios hace de los dones del Espíritu. No me malinterpreten. Es que el pueblo perece por causa de conocimiento. De falta de conocimiento. Entonces el pueblo está mirando. Quién tiene el milagro? Quién tiene el don? Quién tiene el poder? Mire, mi hermano, eso no es lo que salva. El milagro no te salva. El milagro cubre una necesidad. Pero después de ahí. Dónde está el aprendizaje? En qué roca tú estás sólido o sólida? Por eso vemos la gente que va a ir a la iglesia. Los tres meses apartó. Tenemos gente que llevan siete años en el evangelio. Diez, quince, veinte y treinta. Aleluya. Y cualquier vientito para la casa se apartan. Estamos hablando de los que se apartan. Hay personas. Gloria al nombre de Jesús que siguen peleando su batalla y persevera. Y aunque sea, se esfuerzan y van un día a darle gracias a Dios por lo que Dios le da. No sea bueno o tan bueno y yo me gusta ser el ejemplo de lo que predico. Yo no predico por hablar o porque me a mira aquí está el evangelista o el pastor Leonel. Sácame la foto. Me invítame para tu casa, para tu iglesia, para allá, que voy allá a sacudir a todo el mundo porque yo soy el escogido. Usted no es nadie. Cuántos pueden alabar a Dios? El grande se llama Jesucristo. La mayoría de los predicadores, sea pastor quien sea, que Dios está usando. Si viene el diablo y le espeta un arnatón en la cara, se van corriendo. Más sin embargo, los verdaderos predicadores, los discípulos, que son los menos de quien hablan ellos. Ellos no pudieron escapar, les dieron pescosar, los persiguieron, los encarcelaron, los escupieron, los mataron. Hoy en día yo he visto predicadores. Yo soy un pastor de familia. Yo soy un predicador de familia. El diablo que venga, yo lo saco porque aquí hay que vivir. Mire, hermano, no sé, no esas aletas de ganso. Sáquelas y bótelas al zafacón. Aleluya. El grande se llama Jesús. Usted sea grande, sea el gigante David para enfrentar a Goliat. Pero cuando venga el Goliat en la crisis, en el problema, en el ataque, en cierto modo, porque hay que amar. Tú no puedes cortarle la cabeza verdaderamente a la gente. Tú tienes que amar. Tú tienes que amar volviéndote a Dios, humillándote, perdonando al que no sabe. Estos tiempos son malos. Tiempos donde la gente se va a odiar. Tiempos donde la gente se va a matar. Tiempos donde la gente se va a dar la mano y por la espalda van a buscar de dónde me agajo de este. ¿Cuántos pueden adorar a Dios ahí? La Biblia habla de que son tiempos peligrosos, tiempos del fin. Y la gente no abre los ojos. Tengo gente que cada día si los dejan, traen un mensaje de lo que sueñan. Cuando tú le hablas por la palabra, hasta le dan ganas de vomitar, porque eso no fue lo que Dios le dijo en el sueño. Deje la vagancia y la responsabilidad. Mita en la palabra de Dios, dice el Espíritu y deje de estar hablando en buste, porque viene la mano de Dios también para la iglesia. La iglesia tiene que hablar el mensaje verdadero, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. Cristo ama, Cristo es mi amigo, Cristo es Dios, Cristo me salvó con su llaga, con su sangre en la cruz. Yo soy libre, soy sano. Pero usted no puede patrocinar lo malo. No es que odie, por eso tenemos personas que le dan una palabra hoy, mañana quieren ser pastores. Mi hermano, esto tarda a veces hasta 10 y 20 años. Tenemos personas con mucha emoción, me quiero casar, me quiero casar. Y cuando se casan, no, ese no es, porque él es así, así. Es que la persona que está al otro lado no va a ser completamente como tú. Uno va a estar alto y otro tiene que bajar. Uno va a expresar mucho amor y el otro tal vez no. Mira, gloria a Dios, si las personas se unen de tal forma que sean tan iguales como gemelos, como gotas de agua. Gloria a Dios. Pero el asunto, la realidad es que no es así. Entonces tenemos una sociedad que está sin Dios. Estar sin Dios es estar agarrado del diablo. Lo voy a volver a decir para que le da ahí, porque se tome un vasito de agua. El que está sin Dios está agarrado del diablo. Punto. Y el que está con el diablo, tarde o temprano le pasa algo. Y no quita del que el creyente tenga sus días malos, como dice la Biblia. Porque según digo una cosa, digo la otra. En el mundo tendremos aflicción. Pero que dice Romano? Quien nos separará del amor de Cristo y tribulación, ni ángel, ni principado. Entonces volvemos al principio. Tenemos unos leves templorcitos. Ay, ya se va a caer. Mira que Jehová lo dijo, que iba a esbaratar la Biblia, la isla. Pues que le esbarate, mi hermano. La isla o la tierra no es de nosotros. Hello. Hello. La tierra es de Jehová. Bíblicamente dice y escrito está mía es la tierra y su plenitud. Lo que pasa es que la gente no le gusta ese. Pero si le zumba, no te preocupes que los chavitos para el banco aparecen porque él dijo mía es la plata. Yo soy el dueño de la plata y del oro. A esa sí te gusta. No, no, no. Nos comemos el hueso y también la carne. Álábalo si puedes ahora. Levanta esa mano y adora a Dios. Sabes, la gente está pendiente. Va a pasar algo, Dios mío. No, porque os alarméis. Tal vez este mensaje a muchos no les va a gustar. Disculpen. Gloria al nombre de Jesús. Llámeme lo que me llame. Si no me quiere hablar, no me hable. Yo lo amo como quiera. Pero lo que el Espíritu dice es, o sea, y estoy hablando lo que Dios me puso en la boca. A alguien, alguien va a entender que esto es de Dios. El que es espiritual completamente va a entender que esto es de Dios. Y el que no es espiritual y Dios le abre los ojos, lo va a entender. Y yo sé que tú que lo oyes lo entiendes porque tú estás tranquilo. Mire, vamos a ir a la Biblia. Jesús tuvo un momento dado. Hay muchos van a decir sí, pero ese Jesús está bien. Pero aquí tú aceptaste a la Mona Lisa. A quien tú aceptaste a Juan Pablo Segundo. El ojo o a Changó o a Batalá. Recibe la gloria, Jehová. Estoy hablando como Dios me puso en la boca. Sin pelitos en la lengua. Sí, porque hay gente con error en su cabeza. Y vamos a reprender el error. Esa es la clave. Dios está en estos tiempos reprendiendo el error, sacando la basura, la porquería que no sirve y poniendo su palabra. Que es la lámpara, la que dice lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La que alumbra es la palabra. El evangelio te da la vida. El evangelio te alumbra. Levanta tus manitas si lo crees y recibes poder de Dios en esta hora. El que te habla es el Espíritu de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos personas, aleluya. Temblando por la expectación, como dice Apocalipsis. Está temblando la tierra. Hay gente burlándose. Y otros. Ay Dios mío, bendito sea el nombre de Jesús. Predicadores de papel. Que no son ni predicadores. Cogen la Biblia. Jehová me dijo, yo estaba en el mueble y yo vi como se cayó una montaña. Y le cayó una señora. Por amor al Señor. Cuando Cristo habló pamplinas. Cuando Dios habla. Nada pasa sin que se lo revele a su siervo los profetas. Ahora. Escuche este punto también dentro de esto que Dios me dice que lo deje claro. No es que usted no se prepare. Porque en el mundo tendré aflicción. Acontecimientos están en la potestad de Dios. Y no se sabe cuándo pasarán. Los apóstoles le preguntaron a Jesús. Y Jesús los reprendió. En otras palabras le dijo. Ustedes no sean tan entrometidos. Eso no le importa a usted. Lo que tiene la potestad de Dios. Lo tiene Dios en la mano. Lo que usted tiene que hacer es seguir predicándome a mí. Alábalo ahora. Siento la presencia de papá aquí. Porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Y vamos a sacudir guánicas. Hay que hacerlo. Ponce guayamas. Fajardo. Donde sea que Dios nos mande. En presencia. O con palabras por radio. Como sea. Porque el Espíritu Santo. Y si no me pone a mí. Lo manda en la mente. Lo manda en el sueño. No necesito. Dice el Señor a nadie. Yo hago las cosas. Como yo las quiero hacer. Dice el Espíritu de Dios. Ustedes prediquen el Evangelio. Los verdaderos predicadores. En el mundo. Se van a estar predicando el Evangelio. A los demás. Pintura y capota. No los escudriñe mucho. Porque no hay nada. En el momento de la prueba. Muchos se van a ir. Vea a los que tienen fortuna. Predicando todos los días. Viviendo en deleites. Carros caros. Aviones. Todo pagado. Ofrendas de cinco mil dólares. Pero dígale al Señor. Que le quite todo como ajo. Para que ustedes vean. Y no malinterprete. Que aquí no hay diablo. Lo que Dios está hablando. Es que el que le sirve a Dios. No está pendiente a bienes materiales. Todo lo tenemos por pérdida. Con tal de ganar a Cristo. No es que usted no tenga nada. Es que sus ojos no estén puestos en lo que perece. Sus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Autor y consumador. Manta palabra. Samagua. Autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Entonces. Tenemos iglesias. Pastores de treinta años. Engabanados. Con mucho culto. Mucha cosa linda. Ay. Yo se los dije. Corran. 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 Que a caballos regalados. Se les mira el colmillo. Que aquellos. Que los otros. Por no decirles en verdad lo que dijeron. Gloria al nombre del Señor. Corran. Busquen. Metiéndole pánico al pueblo. Mi hermano. La gente no vive de pánico. La gente vive de fe. La gente vive de esperanza. La gente vive de creer en el que murió en la cruz. Predican como si ellos fueran los que salvan al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque los cabezones de hoy en día. Tienen la mente allá. Que ellos son los Moisés de Dios. Usted no es nadie. Usted es el gusano de Jacob. Igual que soy yo. Alaba al mamá. El que crea que está viviendo. En el antiguo pasto. Desde ahora te lo digo. Te perdiste. Porque la Biblia lo dice claramente. El apóstol verdadero Pablo. Dijo que el que viviera por la ley. Va a morir. Gente que predican 24 horas. Y tú no los oyes hablando de Cristo. Tú no los oyes Señor Jesús. No le muestran respeto a ese hombre. Increíble. Mi hermano. Cuidado. Si muchos de ellos pierdan sus casas. Carros y de todo. Sí porque oye. Mi alma te alaba. Yo no lo digo. Y no me malinterpreten. Porque nada malo le pase a nadie. Dios me libre. Es que yo digo. ¿Cómo es posible que Dios da a su hijo? Lo más lindo que tenía en la cruz. Y los padres. Que son verdaderos padres. Saben lo que es tener un hijo. Lo da en la cruz. Él muere. Le hacen con él lo que quieren. Él se va. Y deja unas bendiciones. Tan grandes. Como es la presencia del Espíritu Santo. Como es el poder de Dios. Que levanta a los paralíticos. Que sana a los enfermos. Que liberta a los cautivos. Que echa afuera a los demonios. Y la gente ni habla de él. Cogimos él. Cogimos él la carne. Y que se fastidie Jesús. Mira. Así es que se ve. Gente. Predicadores. Aquí estamos. Entonces. Critican. A los jovencitos. Porque tienen una música movida. Y se llevan a dos o tres. Y mira. Como se llenan esos parques de vida. Hay esperanza en la juventud también. Según dije al principio. Que estaban ocurriendo tantas cosas malas. Donde los jóvenes. Estaban muriendo y matándose. También hay jóvenes. Que están escuchando a Redimido. A Gabriel Rodríguez. Y en sí. A Alex Zuldo. A Marimonte. A todos esos hermanos. Hablando de una sola fe. Y de un solo nombre. Y los admiro. Y los honro en el Señor. Más que a muchos predicadores. Barbarazos que hay por ahí. Porque no sé. Es de verdad que estoy. Como el Señor me hace sentir. En un disgusto tremendo. Si estuviéramos en Crea. Le dirían. Barracos. Bacatranes. Que no sirven para nada. Porque el mensaje. Hay mensajes de todas clases. Pero mi hermano. Que tú no metas al nombre del Señor Jesús. Que no hay nombre más lindo. Dado a los hombres. Que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. O sea. Que tú eres el que quieres brillar. En el parque de pelotas. Cuando hubo uno. Que corrió todas las bases. Y las botó. Primero que tú. Que tú quieres ser la estrella de cine. Cuando hubo uno. Que se llevó todos los galardones. Todos los trofeos. Todas las placas. Mi alma adora al Señor. Mi hermano. Eso da tristeza. Les recomiendo a todos por ahí. Que me estén oyendo. No vean tanto predicador. Abran la Biblia. Usted quiere conocer profecía. Amas. Amalaya. Abre la Biblia. Hay que dejar la vagancia. Hay que dejar la pereza. Hay que dejar el conforme. Hay que dejar la palabra. Gloria al Señor. Estas personas que están. Aleluya. Esa palabra. Estaba en mi boca. Pero se las voy a decir. El conformismo. Soy humano también. Hay que dejar el conformismo. Voy a la iglesia. Lo que dice el pastor. Y después me voy. Mira lo que dijo el pastor. De la iglesia de mi tía. Que él pasaba por un negocio. Y había muchos cristianos. Ahí bebiendo cerveza. Él lo dijo del altar. O sea. Que él se limpió. De esa sangre. Como dice el profeta. Pero hay personas. Que no dan el mensaje verdadero. ¿Por qué? Porque viven del evangelio. ¿Por qué? Porque no pueden coger una pala. Mi hermano. Haga un hoyo. Haga una casa. No sea tan. Vagancia. Aleluya. Deje la vagancia. No sea tan glotón. Deje que otro coma. Siempre lo mismo. Voy a los mismos sitios. Busco los mismos chavos. Pues déjame decirle. Tengo. Anuncio. Para los predicadores. Anótate. Aguántalo ahí. 8 y 25 horas de Puerto Rico. Estamos en Friday. En Friday. Viernes 3. No 13. Alábalo si puede. Las ofrendas de los predicadores. Van a ser de 50 pesitos. Alábalo ahora. Aleluya. Se metió Jehová. Se acabaron las ofrendas de 5 mil. Se acabaron las ofrendas de 500. En el pueblo de Dios. Si los falsos por allá. Quieren dar ofrendas caras. Que lo hagan. Y si Dios quiere cambiar. Esta palabra. Que la cambie. Pero el abuso. De estar predicando. Quitándole a los chavos. A los pobres ancianos. Que no tienen ni para comprar leche. Eso da vergüenza. No prediques por granjería. Predica por amor. Ve al hospital. Ve a la cárcel. De verdad. No lo pongas todo en Facebook. Mira lo que yo estoy haciendo. Usted no está haciendo nada. Desde ahora te digo. Que has perdido el tiempo. Sean 10, 20, 30 años. Has perdido el tiempo. Irresponsable. Porque tú lo que tienes. Es un negocio. Y Dios te reprende ahora. A través de mi palabra. Alábalo ahí. Dios está cansado. Entonces. Todos los jovencitos. Que cantan una música. Que no es alabanza. Son hijos del diablo. Esa música es del diablo. Esto. La mujer que va buscando a Dios. Con una necesidad en el corazón. Porque tiene un mago. La quieren matar. Hijos del infierno. Hasta cuando van a dejar. Hasta cuando van a seguir. Siendo de tropiezo. A la gente que quiere entrar al reino. Usted no quiere entrar al cielo. No entre. Pero deja el que está entrando. Como sea. Dios acepta a la gente. Como sea. Porque cuando Jesús lo mataron. No tenía ropa. Acomódese a buen lugar. Que parecen. Hay un montón de. De señoras ancianas. Predicando. Y lo que hacen. Es que quieren matar a todo el mundo. Parecen brujas. No te pintes el pelo. No te. Las asilas de los sobacos. No te las afeites los pies. A mí no me importa. Que me cierren la puerta. De la iglesia. Yo no las necesito. Porque el espíritu. Del señor. No está preso. Está libre. Y se van a levantar. Dice Jehová. Hoy. Muchos como yo. Hablando la verdad. De esta forma. Le guste. Al que no le guste. Porque Dios. No vino a matar las almas. Vino a sacarlas. Del pecado. Y del error. A través del evangelio. Ahora. Si el alma le gusta robar. Fornicar. Adulterar. Matar. Pues se lo lleva al diablo. Al final también. Si no se convierte. Y la vida. Que Dios le habla. Lamentablemente. De la oportunidad. Del evangelio. De aceptar a Jesús. Y lo niega. Y no lo quiere. También cuando se muera. Prepárese. Que para el cielo no va. Si aquí la pasó mal. Va de cabeza. Para el infierno. Se acabó el pan de piquito. Dice Jehová. Ahora. De 2020 en adelante. Las prédicas van a ser de poder. De verdad. Fuerte. Y Dios. Se mueve de cualquier manera. Diferentes mensajes. Pero el mensaje de la cruz. Nadie lo va a poner por el piso. El evangelio. Nadie lo va a poner por el piso. ¿Cómo es posible. Que con una. Temblorcito. La gente está. Corre. Busca la batería. Busca el pan. Que la profeta habló. Mire. Cállese la boca. Ojos de locos. Y embusteros. Si la verdadera profecía. Está en Mateo. Capítulo 24. ¿Para qué queremos. Más profetas de papel. Ahora. Ellos profetizan. Para afuera. Pero profetizale para un hijo de ellos. Para que tú veas. No. Ese es Satanás. Que vino a hacerme la guerra. Que mamen. Le profetizas al vecino. Porque bebe. Que se va a ir para el infierno. Que aquello. Que Jehová te reveló. Pero tiene un hijo. Que está jugando también en la escuela. Alábalo ahora. A ese no le profetizas. Pero al vecino sí. Si se va el vecino. Se va el hijo tuyo también. Alábalo si puedes ahora. No, no, no. Lo que no es justo. No es de Dios. Y Dios lo reprende ahora. Dios vino a salvar los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Dios vino a buscar pecadores al arrepentimiento. No una balsa de justo. Montado en una yolita. Que bueno. Predicamos aquí. Hablamos en los caceríos. Me pusieron un micrófono. Ay mira. Y una cámara de 500 dólares. Y le mandé el mensaje a todo el mundo. No hiciste nada. Perdiste el tiempo. A mí no me convence con nada de esas cosas. Porque yo tengo al Señor. Y yo predico cuando el Espíritu me manda. Yo no llamo a ningún pastor. Ni hago reuniones. Vamos a meternos en tal cacería. Y ponemos el Facebook. Como que yo soy la Coca-Cola del desierto. Mucho volaste papichón. De verdad que no pierdan el tiempo. Gente que así trabajen. En enviarme mensajes. Porque no los voy ni a mirar. Lleve un año. Lleve 10. Lleve 30. Lleve 100. No me interesa. Me interesa que la vida se vuelva del pecado al error. Como Cristo me cambió. Y me llevó a una vida con Él. Que fallo. Más que un vega viejo. Que peco. Claro que sí. Soy pecador. M aquí. No me escondo. Ay. Santidad. Y son los peores que hay. Arregles hermano. Deje de estar. Mirando la paja del hermano. Mire la viga que está en su ojo. Usted quiere santificarse. Mire su casa. Como está. Mira a ver si Isaías fue. A decirle al pueblo. Dije a él. Recoge tu casa. Que te vas a morir. Fue directamente a la casa del rey. Porque a veces que el que está arriba. El que lleva la batuta. El que lleva el mensaje. Está más podrido. Que el último que llegó. Alábalo y aguanta. De ahí que viene el huracán. De categoría 40. Se cansó el señor. La iglesia está para sostener la iglesia. Hay un temblor. Hermano confíe. Vamos a orar. La presencia de Dios está aquí. Si aceptamos a Jesús. Si no estamos pecando. Estamos esforzándonos por hacer las cosas bien. Porque Dios nos va a matar. Cuando la Biblia establece. A través del apóstol Pedro. Que si. Que si. Si no hacemos nada malo. ¿Quién nos va a hacer daño? El juicio. La cárcel. La ley. Es para el que infrige la ley. Para el pecador. No hay escapatoria. Para el que es un embustero. Y es un hipócrita. Y dice que tiene al señor. Y no tiene nada. Para ese si hay una muerte. Pero para ti. Para mí. Que tenemos al señor. No tenemos que estar asustados. No tenemos que estar intimidados. Como dijo ahorita. Cuando Jesús estaba en la yola. Que se suscitaron las olas. Él estaba durmiendo. Y vuelvo a hacer hincapié a todo. Hay diversos mensajes. No todos los mensajes son los mismos. Este mensaje es muy diferente. Y escúchenlo bien escudriñal. Para que usted vea que es de Dios. Jesús estaba durmiendo en la barca. Se lo he dicho a mucha gente. Y había un aguacero. Y una tormenta tremenda. ¿Y tú te crees que él se puso a sacar el agua con los discípulos? Lee la palabra. Lean la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Que él se levantó y los reprendió. Le dijo. Hombre de poca fe. ¿Por qué temen? ¿Por qué están intimidados estos vientecitos y estas bolitas? Alábalo ahora. Hello. Lo que pasa es que la gente. Dice que es cristiana. Está acostumbrado a todo lindo. Ay, qué lindo el altar. Ay, qué lindas las flores. Ay, que mira la copita que tengo. Ay, mira este trajecito. Me lo regaló el pastor. Tali costó tres mil. Mira cómo me quiere Jehová. Que lo que hay es malanga de la buena. Mira los tenisitos que tengo. El pastor vino y me los mandó en una caja. Chacho, mira nuevecito. Mira qué clase de bendición. Tenemos dos boletos aquí para comer en Ponderosa. Dos lobsters. Ay, Dios mío. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mira. Estas lobsters. Que esto es carísimo. Mira lo que nos dan. Vamos a seguir predicando. Estamos mejor que los ricos. Eso no es evangelio. Pablo decía. He sabido vivir en lo mucho como en lo poco. Como en tener necesidad. Cuidado que no te estés desviando. Y creas que lo estás haciendo bien. Porque predica cinco y seis, siete veces al día. Y cuando te mueras en el cielo te digan. Yo no sé quién tú eres. Pero no te acuerdas que yo. Mira, yo tengo un record de predicas y libros. Y hasta CD vendí. Y hasta videos. Y quién tú eres. Yo no sé quién tú eres. Deséchenos. Tírenlo afuera. Que allá afuera será crujir de dientes. Sabes. Tenemos que salvaguardarnos. Vamos a tener un evangelio sin máculas. Sin manchas. Sin arrugas. Un evangelio de humildad. Todo hoy en día es palpable. Hago esto y lo pongo en Facebook. Hago esto y que todo el mundo se entere. Que yo soy el pastor. El evangelista. El diálogo. El profeta. El apóstol. El obispo. Yo soy el que mira el que Dios lleva. Y mira todas las obras que tengo. Entonces. Le han quitado la gloria a Dios. Y se la cogen ellos. Aunque lo digan con la boca. Por eso Jesús decía. Este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Enseñando como pretexto. Dostrina de los hombres. Aquí no me sube a estertar. Si no tienes la corbata. Si te deja esa barba o ese bigote. No puedes predicar. Porque la sana doctrina. Mira para allá que disparatero. Embustero y loco. De todo tienen. La sana doctrina de los otros. Es sin barba. Sin bigote. Por favor. Respeten a la gente. Que usen bigota. Que usan. Que usan este barba. No sean tan necios. En su modo de hablar. Que Jesús tenía la barba. Hasta la jodilla. O sea. Que si no tengo una corbata. No puedo expresar el evangelio. No sean tan. Necios. Reprendo al diablo. Y a los hombres. Porque eso es la dureza del hombre. Entonces. Recuerdo un hombre. Que el pastor le dijo. Si no tienes una corbata. Y un gabán. No puedes predicarla aquí. Tienes que. Que conseguir una. Pero mira. No vayas muy lejos. Porque nosotros tenemos una tiendita ahí. Que vende cosas usadas. Y tenemos precisamente. Un gabán. Que te queda a ti. Y el chico. Y el chico. Ah pues vamos para allá. Yo lo compro. No hay problema. Para ayudarle en la tienda. Cuando lo fue a comprar. Una porquería de gabán. Aunque se veía bonito. Pero ante mis ojos. De esa forma. Es una basura de gabán. Cien dólares. Por una porquería. De gabán usado. Mi alma adora al señor. Hasta donde hemos llegado. Y después se le ríe en la cara. Cien dólares. Para una noche. De quince o veinte minutos. Una palabra. Que ni él la sabía. Lo que estaba hablando. Porque el muchacho estaba más embarrado. Que la mantequilla. Se había convertido de la boca. Pero el corazón estaba en nudo. Hay que tener cuidado. Porque hay que convertirse de verdad. Y si estamos peleando con algo. Hay que ser sincero con Dios. Nuestras cuentas son con Dios. Mi alma adora al señor. Al diablo no le gusta esto. Pero que se aguante. Y se siente por ahí. A escuchar palabras de Dios también. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si no. Que se vayan. El nombre de Jesús. Los reprendemos. Hay gente. Que se han convertido de boca. Pero no. De corazón. Y Jesús le dijo. A un hombre allá en el cielo. Que siempre lo predico. Le dijo. Amigo. ¿Quién te invitó? A las bodas del cordero. Y el amigo le dijo. Nada le dijo. ¿Qué le dijo el amigo? Nada le dijo. Yo quisiera decirte. Que él le contestó. Pero no pudo contestarle. La Biblia dice. Que enmudeció. Y dice. Que el señor mismo. Jesús. El que salva. El que vino a salvar. Le dijo a su. A su. Siervo. Átenlo de manos y piernas. Y tírenlo afuera. Que ahí será la tibiebla. El lloro y el llanque. El crujir de dientes. ¿Por qué? Porque estaba vestido de afuera. Con un traje lindo. Pero adentro. Estaba practicando el pecado. Y la maldad. Déjame decirte. Que no me. No soy mensajero. De mensajes bonitos. Que le agradan. A los que tienen comenzón de hoy. Hablo la palabra. Como el Espíritu Santo. Me la da. Como los apóstoles. La hablarían. En estos tiempos. Allá que él. Que está predicando. Un evangelio. Para los que tienen. Comenzón de hoy. Es lamentable. Pero. Así son las cosas. Así está profetizado. Daniel capítulo 12. Mateo capítulo 24. Y desde que empieza. Apocalipsis. Hasta que termina. Ahí están pasando. O está. Estamos viendo cosas. Que están en Apocalipsis. Las plagas. Las muertes en masa. Masacres. Huracanes. Tejemotos. Que se llevan. 300 mil personas. En diferentes partes. Mira lo que pasó. En Indonesia. Pero yo no lo predico. Esto. Para influir. Miedo. O para trabajar. Para el diablo. El Señor lo reprenda. Te predico. Esto. Porque Dios. Me insta. Y me dice. Que en medio. De todo esto. Siente. Y se constricta. Al ver. Como el pueblo. Desfallece. Ante estas cosas. Que están sucediendo. Como puede ser posible. Que un pueblo. Que acepta a Cristo. Por un vientito ahí. Se quiere morir. Perdona. Hello. Si te incomoda algo. Discúlpame. Pero tengo que decir la verdad. Conoceréis la verdad. Esta verdad. Y te harás libre. Ya es tiempo. De que las mujeres. Se pongan sus pantalones. O sus pantalones. O sus faldas. Donde van igual los hombres. Vamos a recibir. Y a caminar por el evangelio. Firmemente. Yo no dependo. De hombre alguno. Ni de nadie. Yo dependo. Del espíritu. De que yo oro. Y él a veces no me contesta. Pero yo creo. Que él me ayuda. Que él me escucha. Y esa fe. La que me mantiene. Vivo. La que me propulsiona. A seguir trabajando. Y viviendo para Dios. Porque ya no vivo yo. Sino Cristo en mí. Que hay muchos. Que me desecharon. Porque yo no soy. León el de antes. Que bebe. Que fuma. Que habla malo. Que está en paris. Que jompe. No. Pues ya no lo soy. Me parezco a aquel hombre. Pero el que está en mí. Es otro. Y cuando se quiere levantar el viejo. Lo metemos de cabeza para abajo. En la mano. ¿Cuántos pueden adorar a Dios ahí? Entonces. No podemos. Dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Una doctrina es una enseñanza. Tengan cuidado como oyen. Porque a un lo que tienen. Lo que tienen. Se les será quitado. ¿Cuántos predicadores? Tú vas a las casas. Ellos no los ponen en Facebook. Pero los muebles. Son muebles nuevos. De cinco mil. Tú vas a tu casa. Y tienes unos porquerías muebles. Trecientos pesos. Hello. Y perdona la palabra. Porquería. Pueden ser los mejores. Para ti. Pero si los comparas con los de él. Los tuyos no valen nada. Aunque tengan ese valor. Bueno. En tu corazón. Tú le das un valor. Pero lo que me refiero es. Que ellos viven de ti. Público. Iglesia. Pueblo de Dios. Que me oye. Abre los ojos. El predicador. Que Dios ponga en tu corazón. Tú ven. Díselo. Pero el predicador. No tiene que estar al final. Ay. Los que quieran poner una ofrenda. Para el ministerio. Entonces Dios no está con ellos. Las señales lo siguen. Porque creen. Pero no significa que Dios esté con ellos. En cierto modo. La Biblia dice que nadie puede hacer señales. De esa forma. A menos que Dios no esté con ellos. Pero también dice. También lo dice. Amén. Que no tienes que llegar al cielo. Teniendo una señal. O tú teniendo un don. Y Dios me usa de muchas formas. La gloria es de él. Pero me he enfocado. En lo que me va a llevar a la salvación. Y me esfuerzo. Si fallo en algo. Pues le pido al Señor. Que me perdone. Porque soy humano. Tengo que poner los pies en la tierra. Mis zapatos. Como dice la tienda por ahí. En la gloria. En la gloria de Dios. Pero nosotros no podemos. Ay que viene fulano. Hay que sacarle cinco mil. Viene fulano. El carro. El hotel. Hay que pagar. No mi hermano. Ya se acabó eso. A mí que no me llamen. Otro día me llamó alguien por ahí. Pidiéndome días. Le dije. No mira. Si te llamaron de otro lado. Vete a otro lado. Porque nosotros somos cuatro personas a veces. Diez. Doce. Ahora gracias a Dios. Que hay unos hermanitos. Entonces a veces ellos no tienen para comprar cosas. Y hay que sacarle quinientos pesos al predicador. Y trescientos a una orquesta. O a unos hermanos para que alabe. Para que estén veinte minutos ahí. Por tres días. Mi hermano. Eso llora ante los ojos de Dios. Por eso los chavos. A los predicadores. Se les hacen salir agua. Y buscan en el banco. Y no tienen. ¿Por qué? Porque están jobando. Y los ladrones. Dice la Biblia. Que no entrarán al cielo. Allá ellos. Que siguen jobando. Y no hacen caso a las palabras verdaderas. Ya yo hice mi parte. Y mis hermanos. No tendrán la sangre de ellos. Porque dice el Señor. Que si yo dijera limpio. Limpio. De cierto modo dirá. Y tú no le dices a limpio. Para que él se aparte de su camino. Él morirá por su pecado. Pero la sangre de él. Será demandada de ti. Así que mi sangre. Y dice después la contestación. Si tú lo dices. Y él no se aparta. Ya tú has librado tu alma. Ya yo estoy libre. Yo no puedo hacer más nada. No se le puede meter adentro uno a la gente. Cada cual va a hacer. Lo que él quiere. Ahora mi trabajo es. Predicar el evangelio. Y lo dije al principio. Y lo vuelvo a decir. No soy religioso. No me llamen para culto. Donde está la vieja aquella. Trepar en el altar. Hablando de cejas. De pelo. De sobacos pelú. De piernas. Que si la falda hasta el tobillo. No me hablen de basura. Eso no es evangelio. A mí habla. Sí porque hablan demasiadas cosas. Como si estuvieras en el ejército. O en una escuela. Pero cuando alguien pasa. Tengo un dolor aquí. Tengo un cáncer. Pueden orar por mí. Ay mi hija. Vamos a orar. Pues si Dios te sana. Si no pues. Mañana te sientas en el welfare. Y allá. Que te manden al mejor doctor. Y si te mueres. Pues te vas con Cristo. Mira que mentalidad. Eso es una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Y Leónel Vélez Coté. No va a ser puesto. En esa porquería. Porque el Señor me ha sacado. Y gloria a Dios. Me ha preparado. Para estar con los que necesitan. Con los borrachos. Los adultos. Los prostitutas. Los fornicarios. De donde Dios me sacó. Para darle a ellos por gracia. Lo que yo he recibido. Pero para perderle el tiempo. Escuchando un sanano. Una sanana. Tenga 80, 10, 20 años. Lo que sea. Hablando disparate. De un evangelio. Que lo que habla es de vida. Y cuando se refiere a la ropa. Lo que habla es. Que nuestro corazón. No esté. Acondicionado. A una vestidura mundana. Que nuestros ojos. Lo que quieran ver y tener. Son cosas. Del mundo. Sino que nuestra vestimenta. Sea conforme a la piedad. Piedad. Donde hay contentamiento. Pero entonces. Gloria al nombre de Jesús. Vemos esta iglesia. No. Que aquí hay cinco. Porque los otros se fueron. Porque es la apostasia. Que es mucho disparate. ¿Sabe qué es lo que significa apostasia? Y lo sigo diciendo. Y lo diré hasta que me muera. El que se vaya de mi lado. Que se vaya. La apostasia. Significa negar tu fe. Punto. ¿Creíste en Cristo hoy? Mañana dice que somos embustes. Que Cristo no es el hijo de Dios. Que Cristo no viene en las nubes. Que Cristo no salva. Me voy a beber. Que yo nací de un mono. O el señor que prenda al diablo. O que me voy al purgatorio. Como hablan los católicos. Y mucha gente por ahí disparateando. No. Eso no es. La apostasia. Es negar tu fe. Moverte de lo que has creído. Yo creí en Jesús. Él me libertó. Me sacó de la calle. Me trajo esta vida. Pues yo no me puedo mover del evangelio. Y que voy a predicar el evangelio. Y no dudes. Que un día de esto venga. Y me compre una biblia. Que hable del nuevo pacto. ¿Para qué yo voy a hablar de las vacas? ¿Para qué yo voy a hablar de Moisés? Si allá lo que había era muerte. Y ese plan no funcionó. El plan de Moisés. De Josué. Búscalo. Los profetas. Lo que hablaban era destrucción. ¿Por qué? Porque la gente pecaba. Y ahora es peor. Pero el evangelio está a Cristo. Es que el evangelio. ¿Tú sabes qué? Si te estás muriendo. Y Dios te da la oportunidad. A ustedes. Los que no tengan a Cristo. No a los que lo tengan. Estoy hablándole ahora. A los que no tienen a Cristo. Si te estás muriendo. Y Cristo. Te da la oportunidad. De que tú le pidas perdón. En esa muerte. De dos o tres segundos. Que te queden de vida. Él se lleva tu alma. Pero ¿qué había en el pacto antiguo? Que si no completabas el sábado. Tenías un problema por la ley. Y dice la Biblia. Que la ley se hizo para el malhechor. Y dice que el que quiera vivir por la ley. Por la ley morirá. Entonces las mujeres. Se quieren vestir tan piadosas. Pero lo que deben vestir es. El corazón. Para tener piedad de su prójimo. Pero lo que hacen es criticar al prójimo. Nadie puede pecar. Ellas son las mejores. Las mejores. Ah Jehová me puso aquí. Me llevó por allá. Yo soy la mejor. La linda. La nena de Jehová. Usted no es nadie. Es estar hablando. Burradas y disparates. Mi alma te alaba Señor. Cuando viene un problema. Ay la masacre de Nueva York. Yo lo dije. Yo lo tuve en un sueño. Todo el mundo soñó. Pero nadie me habla la palabra. Los soñadores que hay por ahí. Todo el sueño va y sueño viene. El sueño va y sueño. Y no hables del profeta de Dios. Del siervo. La sierva de Dios. Porque la mano de Jehová te va a caer encima. Pues que me caiga. Que me caiga. Si él quiere que me caiga. Que me caiga. Porque el que me abrió la boca ahora es él. Yo no creo que él me va a decir. Leónel abre la boca. Habla esta palabra que pongo en tu boca. Hijo de hombre. Y no te preocupes. Que otro te maldice. Y yo vengo y te meto un soplamoco con la mano mía. Disparateros. Estoy seguro delante del Señor. Es más. Que tiembla ahora. Que se habla la tierra. Y que me lleve Dios. Como Jonás. Que se tiró al mar. Él sabía la consecuencia. ¿Por qué? Porque la gente es mala. Y el juicio viene. Pero el que se arrepiente. Dios dice. Ese pueblo no sabe. Dice el niletre. Bien. El malquito. El juicio. Y estoy terminando. No se dejen mover de ningún viento de doctrina. Hay muchos falsos profetas. Engañadores. Usted sabe lo que es. Los he visto yo con mis ojos. Mujeres. Hombres. Que se levantan a las 3 de la mañana. Dicen que Dios los levantó. Gloria al Señor. Y traen un mensaje. Que Dios me mostró. Que se hundía la tierra. Que aquel se moría. Que el sida. Que aquello. Que lo otro. Y son cosas. Como es. Proféticas. Pero entonces. Eso fue a las 4 de la mañana. Hablaron en Facebook. Pusieron el mensaje. Como yo estoy poniendo este. De parte de Dios. No de Leonel. La gloria al Espíritu Santo. Pero a las 12 del mediodía. La mujer se le potró. O el esposo. O el marido. Porque muchos conviven. Hay muchos cristianos. Que quieren predicar la palabra. Pero ni se han casado. Ni se han bautizado. Usted no puede hablar de Dios. Porque usted no tiene moral. Usted tiene fundamentos. Que completar. Entonces. Al mediodía. Está peleando el esposo y la esposa. Matándose. Hablándose malo. Adiós. Pero ven acá. Tú no soñaste un sueño. A las 3 de la mañana. Y ahora al mediodía. Está. Que el marido tuyo. Te quiere comer. Y tú te lo quieres comer a él. Tú no puedes hablar de él. A mí no me hablen disparateros así. Porque van a perder el tiempo. Van a mandar mensajes. Y no ores por mí. Porque vas a perder el tiempo. El que me manda. El que me sostiene. Se llama el Señor. El Espíritu Santo. La gloria es de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu que habla en mí. No es un Espíritu chocarero. Que viene del aire. Es el Espíritu Santo de la Biblia. Al cual Jehová gestalda. Bendice alma mía. A Jehová. Bendiga a mi ser. Todo su santo espíritu. Todo su santo nombre. Y lo digo de amor. Jehová está. Contrictado. ¿Cómo es posible. Que su pueblo. El que cree en él. Me dice. Leónel. Me hacen un Dios chiquito. Yo no puedo hacer nada. Mira. Yo sostengo la tierra. Yo soy el poderoso. En batalla. El Dios de Jacob. El Santo de Israel. Confíen en mí. Pase lo que pase. Yo les prometí. Yo cumplo. Es hora de despertar. Despiértate tú. Que duermes. Y levántate de entre los muertos. Y te alumbrará Cristo. Pastores. De la verdadera sana doctrina. De la verdadera comisión del Señor. Del verdadero evangelio. Porque cuando él aparezca. Todo cesará. La profecía. La ciencia. Las lenguas. Y evangelistas. Pastores. Maestros. Que están en este mismo sentir del espíritu. En la batalla de la fe de Pablo. Te esfuerzo. Te doy el sostén de Dios. Refuerzo tus estacas. Levántate con más fuerza. Siervo. Sierva. Tú que. Ica vasón. Dalúa. Samagua. Ica vasaya. Predica el evangelio de Jesucristo. 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 Te insto. Predica el evangelio de Jesucristo. predica el evangelio de Jesucristo tú que me escuchas, predica el evangelio de Cristo, predica el evangelio de Cristo, predícalo, predica el evangelio de Cristo, predica el evangelio de Jesús y vive, que vivas tú y tu casa y todos los que te escuchan y que se abra la tierra, que se trague lo que sea, que se pierda lo que sea tu ciudadanía no está en la tierra está en el cielo ora por los pecadores para que se vuelvan del pecado y escapen de la condenación del mundo que ya se está viendo, Mateo 24 Daniel 12 Apocalipsis, Aleluya, Pablo también habló de eso, Pedro habló de sus espístolas, y si vamos al antiguo pasto también había más hombres que profetizaron de estos sucesos que vienen, que Jesús no los abrogó Jesús confirmó las palabras y dijo que esto venía que el que pecare, dijo el alma que pecare, esa morirá, hay que apartarse del pecado, hay que apartarse de la inmundicia, hay que apartarse del mundo hay que volverse a Dios de verdad y que Dios remueva de nosotros todo lo que no le agrada, para que cuando este tiempo en esta tierra pase, podamos estar en las moradas celestiales, donde se pasará lista donde el que no esté en esos libros, no verá salvación y vida eterna, sino que su vida será una condenación eterna con fuego y gusanos, dice en Lucas capítulo 16 versículo 10 búsquelo aleluya busque busque, llénese de las sagradas escrituras, no se llene de cuanta persona habla por ahí disparate se mueve una palma y usted está temblando, que tiembre el diablo que tiemblen los pronósticos que tiembre el mundo porque el que no acepta a Cristo se va a perder con lo que viene y esto no es juicio esto es una advertencia más grande que los huracanes que pueden haber o habido o que habrán más grande que el tejemoto más grande que viene la advertencia es que sin Cristo tengas lo que tengas o no tengas lo que no tengas te vas a perder pero con Cristo dice el Señor y yo lo afirmo tú y yo iglesia que tenemos a Cristo no nos pasará nada acuéstate a dormir olvídate mi alma alaba al Señor y si Dios te abre la boca se frena el tiempo se frena la tierra no lo tengo que decir pero Dios me dice que lo testifique está adorando aquí gloria al Señor te llamo ahora que estoy dando una palabra rapidito gloria al nombre de Jesús tengo que contestar porque es mi hermano y lo amo mucho y lo tengo ahí arreglindado porque quiero que Dios también haga la obra y sé que la hizo porque yo no vivo por vista yo no tengo que verlo yo lo creo ya que está hecho los que somos de Dios vemos las cosas que no son como si fueran entonces tenemos tenemos que está arreglindado del Señor arreglindado del Evangelio forzándolo puesto los ojos en Jesús y a ti a mi iglesia nada nos va a pasar porque si aquel momento en el desierto con Moisés cuando las cabras estaban aleluya el pueblo estaba en pecado en el desierto Dios le dijo al pueblo mata a un macho sin mancha y sin arruga y pon la sangre en los tinteles en las puertas cuando el ángel cuando el ángel de Jehová pasara no le hiciera daño que más ahora que tenemos la sangre no de un animal sino la manso oh Dios mío siento la gloria de Dios hasta por los demonios en los aires te vas te vas te vas te vas en el nombre de Jesús se rompe toda brujería maldachizo por la sangre del cordero queda abrogada todo hechizo del diablo y toda palabra que no vino de Dios que se rompa en los aires en el nombre de Jesús se levantan las vidas se levantan de los sepulcros los muertos cobran vida los huesos secos en el valle se levantan por la palabra por la fe por el don del Espíritu Santo se levantan predicadores profetas de Dios apóstoles verdaderos de este tiempo que lo que predican es a Cristo 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 aunque el diablo se dé contra el suelo Jesucristo te venció y lo que hay para ti es el infierno y el agua de azufre así que a ti y a mí no nos pasará nada lo mejor siempre estará por venir porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y está sobre nosotros para cuidarnos de lo que venga a la tierra sea grande pequeño y recuerden como está titulado esto quien nos separará del amor de Dios que es el Cristo Jesús Romanos 832 léalo usted mismo y termino con esto no deje de leer la palabra usted necesita un milagro gloria a Dios reciba el milagro que espera por su fe pero de que te vale recibir el milagro y después te vas de Dios y no lo busca no ora no ayuna no lee la Biblia no tienes conocimiento vas a perecer sin conocimiento porque el pueblo perece por falta de conocimiento vamos a volver a la senda de Jesús esa es la senda antigua no la de ropa la del corazón y después todo lo de adentro del vaso y del plato como está limpio lo de afuera quedará limpio la palabra de Jesucristo es mayor que cualquiera en la palabra de Dios es el mismo Dios todas tienen fe fuerza pureza fundamento amén poder pero Jesús se hizo carne y hay que ver lo que él dijo porque él es el que nos va a estar esperando allá cuidado como oyes porque hay falsos predicadores que Dios no está con ellos aunque hayan señales de todas clases agárrate de la verdad conoceréis la verdad y la verdad estará libre cual es la verdad Jesucristo es la verdad y nadie va al Padre si no es por él Dios te bendiga Dios te guarde te doy un abrazo en el amor de Cristo y si no tienes a Cristo y me estás escuchando sabes que esto no es religión sabes que sale del corazón de Dios al corazón de este hombre este gusano de Jacob para ti por un bien porque el tiempo se acaba las profecías se cumplen la iglesia se va Cristo viene y después se va a quedar un hombre malo perverso que va a querer marcar la gente en la mano derecha o en la frente y es el anticristo y el falso profeta el diablo mismo va a tomar gobierno quiere saber más de esto lee Mateo capítulo 4 cuando Cristo en los primeros versículos lo reprendió diciendo escrito está porque él le dijo públicamente allí Dios lo revela que él le dijo todos estos reinos se habían entregado al mundo completo y se los voy a quien yo quiera así te postraré a mí y él le tuvo que decir escrito está tu Dios te postraré y eso lo haré servirá vamos a la Biblia esa es la senda ahí está la salvación pero escuchen amados hermanos no leamos como el papagayo o al azar como hace mucho hablo la Biblia lo que Dios me diga es el mensaje dejen la adivinanza por favor los adivinos que se vayan para otro lado vamos a buscar a Dios ordenadamente porque hay muchos pueblos que lo que yo hablo eso es lo que me dice el Señor eso es lo que voy a predicar eso es adivinar eso no es esperar en que Dios te mande y Dios habla y demanda que hoy se predique en este tiempo y el venidero de Cristo para acá que se predique únicamente el Evangelio las primeras obras del antiguo pasto pasaron para enseñarnos a nosotros para enseñarnos a nosotros que como ellos pecaron el pueblo de Dios mira lo que Dios le hizo a muchos los entregó al diablo los esbarató los mató muchos estaban en el infierno Jesús los tuvo que sacar allá cuando murió y resucitó y se llegó una hueste de cautivo todo eso tú no lo sabes porque está en la Biblia es tiempo de que tengas interés a encudriñar lo que pasa en la Biblia porque cada vez que tú lees el Evangelio aprendes más de Mateo tienes asignación de Mateo Apocalipsis te vas a quedar ahí por lo menos 12 años Mateo Apocalipsis para atrás y para adelante pam 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 hasta que esté aprobado como obrero porque lo que ellos fue lo que hicieron los que Dios mandó en Cristo Jesús predicaron de su hijo porque nadie va al padre como dije si no es por él que usted bendiga feliz año 2020 y vamos a seguir con lo que Dios nos da la paz de Dios sea sobre ti y la confianza certeza tranquilidad si Jesús está contigo porque tienes que que se caiga lo que se caiga el mundo lo que sea porque esta vida es pasajera como quiera nos vamos a morir pero hay una vida eterna en el reino de los cielos que es la que tenemos que pelear para ganar no es ir a la iglesia y brincar y aleluya ay que lindo eso es un disparate la iglesia es el camino a la salvación casa de Dios y casa de oración y puerta del cielo esa es la iglesia la iglesia busca el espíritu en verdad una oración una alabanza una entrega y de verdad que tú tengas una convicción de que Jesús está en ti que tú no te puedas levantar sin leer la Biblia sin orar sin Dios mío háblame muéstrame que pase algo ve una experiencia experiencia tras experiencia amén las glorias del Espíritu Santo hasta aquí lo que Dios me ha dado Dios los bendiga compartan este mensaje y llénense del verdadero poder de Dios y suelten a los predicadores esto la fama no es del predicador yo cuando pongo algo tú sabes que no es para yo ah que ahí viene Leonel mira quien yo soy si yo no morí por ti si Dios me manda a morir por alguien y me pone en el medio pues que voy a hacer que él me dé el poder porque eso no es fácil decir voy a morir por alguien y Pablo lo dice que osadamente alguien morirá por alguien yo soy un testimonio vivo eso es todo el cual le digo a ustedes amén que busquen de Dios que busquen del Espíritu porque el tiempo se acaba el tiempo se acaba y es tiempo de arrebatar lo que Dios tiene para ti no te preocupes que lo que Dios dijo de ti se va a cumplir y te va a dar de todo es tiempo de buscar del hijo para tener acceso al padre y que seamos protegidos de los acontecimientos venideros y te voy a decir más los predicadores no van a cesar porque es una profecía de que van a hablar hasta por los codos te voy a decir más los terremotos las pestes las hambres las muertes eso no va a ceder ni va a parar porque estaba escrito y tiene que cumplirse porque si no la gente va a decir ah pero la Biblia dice esto y no se cumple entonces van a querer faltar el respeto a Dios diciéndole embustero en todo caso el hombre es un embustero somos embusteros y Dios espera amén todo va a cumplirse y va a ir de mal en peor pero los que busquen a Cristo Dios con la prueba le dará salida y los mantendrá en victoria y nada le va nada le va a pasar Dios te bendiga Dios te guarde comparte este mensaje la paz de Dios sobre ti un fuerte abrazo en osculo santo desde Hormiguero Puerto Rico y a su nombre gloria dicen los guerreros Dios te guarde gracias